y la frontera más grupera señal digital radio esta es una producción más del mundo pegacero es un juego y es diversión se hacen astillas, se hacen buñuelos se hacen los tragos de caridad y tontos juntos y coyabuelos hacen el árbol de navidad el marranito que había comprado desde noviembre para engordar ya de la pata bien amarrado lo empiezan todos a camuscar nubes de globos el cielo llena polvorachorro suena también y algunos novios de noche buena por chupar piña no llen y ven chúpale papi 6 de la tarde exactamente 6 de la tarde aquí en mundo pegacero permítame tantito ¿está fallando aquí? no, no, está bien está bien ¿verdad? perfecto vamos a empezar 6 de la tarde repito 6 de la tarde con un minuto empezamos el buen día por la tarde si de repente falla algo pues discúlpenos son cosas que a veces se nos salen de la mano saludo ya la gente se está reportando mi amigo el perico Roberto Martínez se está reportando también Andrés López también para ti saludos con un minuto empezamos la primerita si usted quiere escuchar alguno en especial solamente coméntenos estamos en buen día por la tarde vámonos vámonos rapidito y esta va a empezar ven, ven, ven que niño dios hay que cantar noche buena relájate estás en mundo pegacero esta es la alegría 83 de estas rapiditas a más que raya hoy nomás perico sencillito compadre mejor bonito mejor bonito mejor bonito mejor bonito el favor el nacho si está donde tengo a mi negrita el nacho si está donde tengo a mi negrita el primo colgado en la marca no mueran de pelo se debe en ella me siento me he reído y me he vencido en ella me siento me he reído y me he vencido y puedo decirles si sirve cuando yo llego por la noche muy cansado cuando yo llego por la noche muy cansado me piero a mi negrita para quitarme la marca en ella me acuerda y me revuelvo hacia los dos en ella me acuerda y me revuelvo hacia los dos y puedo decirles si si dime si se me separa y no se me separa la marca de raíz yo no la puedo olvidar yo se me separa y no se me separa la marca de raíz yo no la puedo olvidar ahora le toca el turno a lobo a lobo a ver si ya anda bien activo el lobo saludo también para Manuel Beas se reporta Manuel Beas para ti Manuel un saludote Mingo desde Estado de México se reporta también Mingo Matías saludo para ti y mi amigo el que era era que era de libra de cuarta ahora es el goce norteño para mi amigo Alberto Vargas salud para ti vamos a darle el turno del lobo con Lupe y se llama Belén una rosa y un clavel vámonos 6 con 3 6 con 3 tú eres muy pequeñita como una rosa y un clavel como el rocío de las flores cuando nace un amanecer tú eres muy pequeñita como un cacullo de florecer eres un lucero que tiene el cielo y le da luz a mi corazón tu seripa de la mañana ilumina mi corazón la quiero con gran pasión la quiero con emoción es tuyo es tuyo mi corazón ahora es el turno del bagdad a las 6 con 4 6 con 4 vámonos hoy estamos 22 de diciembre no se les olvide 22 de diciembre me voy a ver porque sin su querer el piso el piso está mojado la lluvia por esos detalles yo la quiero más el piso está mojado 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 no te vayas a caer el piso está mojado 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 agárrate bien no te vayas a caer abrázame envuélveme en el candente abrigo de tus brazos y llévame con dirección al rumbo de tus pasos y al arribar le entregaré mi más inmenso amor mi alma y quizá toda mi vida motivame cautivame en cada unidad amanecer de tu empegreso y cúbreme con la dulce caricia de tus besos y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad la escena la escena habrá partido con el viento llena tu hora vacía de felicidad cubre mis noches oscuras con tu claridad porque la instancia acaba con soledad y enfrentamos juntos junto a toda nuestra toda nuestra eternidad atrápame enciérrame en el claro cristal de tu santo y entrégame la luz que da esperanza a mis deseos una vez más mis sueños se habrán hecho realidad la espera habrá partido con el tiempo de tu santo Ahí estamos, son las seis con nueve, seis con nueve minutos en un buen día por la tarde Se sigue reportando ya la gente, seguimos con la música, ahorita está, sonó la de Cautidome del grupo Los Cougar Y ahorita está de fondo la de Te has ganado Mi Olvido de Saz Vamos a ver quién por aquí permite votar Ok, ok Dice Roberto Martínez, el perico saluda a Jorge Alberto Vargas Dice ahí te encargo si se puede algo del pollo Esteban, la dueña de mi vida o maldición Ah, claro que sí, déjame, porque quedamos que estamos complaciendo, ah, quedamos que lo más que se pueda vamos a complacer Pero no la pidan de acordeón porque no voy a poner de acordeón, ni se atrevan porque no la vamos a poner Vamos a ver, la dueña de mi vida Se llama, aquí está, aquí está, vamos a ponerla tantito para que la escuche Mi amigo Roberto Martínez, vámonos Y tanto regresamos porque también se sigue reportando El amigo Manuel Veas, le gusta la música También se reporta, déjeme ver, permítame tantito Gabel Padrón, pide la de... Hoy que te vas del Pegasus, ah, bueno, una vez Ah, ya está, vamos a ver, se llama dueña de mi vida Vámonos Seis, seis con diez Vámonos Te quiero a ti Porque en verdad Lo siento que ahora puedo amar Te quiero a ti Porque eres más De lo que algo ya llegue a anhelar Eres mi vida Eres mi amor Eres mi única ilusión Eres mi luna Eres mi sol Eres el fuego De mi amor Eres mi vida Eres mi amor Eres mi única ilusión Eres mi luna Eres mi sol Eres el fuego De mi amor Te quiero más Y más Y no te olvidaré Jamás Y siempre tú serás La dueña de mi vida Te quiero más Y más Y no te olvidaré Jamás Y siempre tú serás La dueña de mi vida Y esta vez se juntaron dos picudos El abuelo y Armando Transam Hoy Que tú te vas a ir No quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él Pues tu felicidad Me hace feliz a mí Hoy Gracias por haberme dado amor Mis palabras carecen de rencor Vete con él Aunque me parte el corazón Deseo que seas feliz con tu nuevo amor Más él no te va a querer Como te amo yo No importa que sufra y llore yo por tu amor Si tú eres feliz con él También yo soy Producción Robocop 6 6 6 con 13 minutos 6 con 13 La pidió esa de De Pegaso Gabriel Padrón Ahí está Gabriel Para ti Se llama la de Hoy te vas De Pegaso Y esta la está pidiendo De Italianita Francisco Alberto Cantú Desde Apodaca Nuevo León Va para ti 6-13 Italianita Muchacha Tan extraña Antes de conocerte De ti me enamoré Te esperaba Desde antes Te extrañabas Sentí que me faltabas Tu amor adiviné Fue un embrujo Ni fue la magia blanca Ni fue la luna azul No fue un milagro Que yo ya fuera tuyo Cuando llegaste tú Ya te esperaba Ya te esperaba Ya te esperaba Ya te esperaba Italianita Muchacha Tan extraña Antes de conocerte De ti me enamoré Ya te esperaba Desde antes Te extrañabas Sentí que me faltabas Tu amor adiviné Fue un embrujo Ni fue la magia blanca Ni fue la luna azul No fue un milagro Que ahí te afuera tuyo Cuando llegaste tú Ya te esperaba 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 Ándale perico Ahí está Así como la pediste Ahí está Salud para Gonzalo Que le gustaba más En la tarde Que en la mañana Vamos Yo con una mirada Nuestro querer Debí en ese instante Sentía ya enloquecer Contas de estrellas Empezaron a ver Y en mis ojos Yo clavé otra mujer La soledad Ya la empezaba A perder Te pregunté ¿Cuál era tu nombre? Eso no nos quiere Dijiste Me llamo linda Y te amo a la vez Yo de momento No podía creer Pues parecía Un sueño ser Tomándonos de la mano Y me hice el amor Un sueño de amor Es lo que tú eres Para mí Algo fantástico Imposible creer Mi corazón Siempre a tu lado Será feliz Porque tú eres La mujer que soñé Soy yo de amor Del que nunca quiero despertar Porque alimentas Mi alma y mi ser Yo te prometo Que por nada Te cambiaré Más cautivado Con tus ojos de miel Bueno, ya son las seis, seis con seis con dieciséis Hoy estamos a veintidós de diciembre del año dos mil veinte Hoy es el santoral Pues mire Santa Francisca San Unjero San Isquidión San Querendón No, San Queremón Ándale Bueno Hoy los que cumplen Años hoy Bueno Muchas felicidades A los que cumplen mañana O ayer Pues muchas felicidades Hoy tenemos un clima muy bonito Aquí en Matamoros Excelente Veintitrés grados No sé cómo esté en la ciudad De donde usted nos está escuchando Observando Pero aquí tenemos veintitrés grados centígrados Muy, muy sabroso Pero Según el dato Aquí Nos están diciendo Que para el día de Navidad En la mañana Estará Fresco A ver Sí, ¿verdad? Sí Sí, el viernes Amanecer frío Como unos ocho Vamos, es entre ocho y nueve grados Pero se va a sentir de siete Ahora El veinticuatro de diciembre Lo que es la noche buena Tendremos una temperatura Hasta de cinco O hasta de tres Mínimo Grados centígrados Así es que va a estar especial Comprar un pozole Un pozole O un menudo O ya de perdido Pues No me gusta el chocolate caliente Pero Pese un caldito Sí, un caldito sabrosito Un pozole Bueno Disfrútenlo Hoy tenemos veintitrés Mañana será de veintiocho Ánimo Ánimo Son las seis de la tarde Con dieciocho minutos Continuamos Escucha Hola, ¿cómo estás? De El Pegaso Vámonos Yo como tú ves Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar Relájate Estás en Mundo Pegasero Bueno, ya regresamos Son las seis de la tarde Con veinte minutos Les quiero decir Que el día de mañana Estaremos Desde la Colón Tecnológico La invitación La hizo La familia A ver Déjame te digo aquí el nombre La familia de la señora Lucía Moreno Bermúdez Nos invitó Para el día de mañana En punto de las doce del día Como un horario normal De los noventas en vivo Vamos a estar directamente Desde allá Es en la Colonia Tecnológico Si usted nos quiere acompañar Le digo que es por la calle Quirigua Ciento treinta y siete Entre Teotihuacán Y Miguel Barragán Voy a repetir Calle Quirigua Ciento treinta y siete Entre Teotihuacán Y Miguel Barragán De la Colonia Tecnológico Desde las doce Hasta las dos de la tarde Estaremos en el programa Especial de Navidad Ahí será En la casa De la señora Lucía Moreno Bermúdez Llevaremos regalitos Cassette Y discos LP De colección Y calendarios Que por ahí andan No los miro También llevaremos calendarios El día de mañana Bueno Vamos a continuar Porque son las doce Con las doce Las seis Con veintiuno Válgame Me pidieron una melodía Del grupo El Golpe Se llama Mis Errores Y también pidieron La del títere La que se llama Juan del Diablo Vamos a escuchar Primero la del títere Y no nos vamos Con la de El Golpe ¿Sale? Otro regresamos Seis con veintiuno Miren aquí están Los calendarios Miren Todavía quedan Todavía calendarios Si usted quiere Mañana Estaremos regalándolos Ahí en la casa De la señora Lucía Moreno Bermúdez Vámonos Vámonos ¿Qué pasó ahí? Esa es Duranguense Mira Yo soy tu enamorado El único que tienes Tu nueva Le sigo aprovechando Le paro Le paramos Vamos a cambiarla Lo siento mucho Mi amigo Te la vamos a cambiar Por otra De ese mismo disco Si verdad Porque no Esa es Duranguense A ver Vamos a cambiarla Vamos a cambiarla Porque si si No checa No checa Una de el mismo disco Es más Una que sigue La que sigue de esa A ver Aquí está Creo que es esta A ver Completamente Creo que es esta Esa es baladita Vamos a esta Se llama Te Quiero Amor Vámonos Mismo disco El Títelo Te Quiero Amor Y te lo digo con mi corazón Partido en dos Que está llorando Solo por ti Te quiero amor Y te lo digo con mi corazón Si sientes tú Lo que yo siempre imaginé Sabes mi amor Que yo nunca Te dejaré Sabes mi amor Que sin ti No viviré Porque te quiero Te quiero corazón Porque te quiero Te quiero para mi Porque te quiero Te quiero corazón Porque sin ti Ya no podré vivir Esta la pidió Del golpe Grupo El golpe Deje de ver Gabriel Padrón Huevo 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 Se llama Mis errores Grupo El golpe Se reporta Antes de Luis Luis Mata Saludos para ti Luis Mata Saludos Roberto Con nosotros Gracias El perito Gracias Gracias Saludos para ti Roberto El perito Vamos a escucharla Está bonita Se llama Mis errores Es el golpe Es el golpe No me puedes mirar Directamente a los ojos Nuevamente hemos vuelto a pelear Un par de tontos Y aquí estoy sufriendo Tú también Es tal vez Te siento tan fría Y esto no tiene un porqué Mis errores, mis impulsos y mis tonterías Tienes que perdonar mi amor Porque tú eres mi vida Sé que te hago enojar Y tú me tratas mal Y aunque mi vida la dedico a ti Mi corazón lo lastima Mis errores, mis impulsos y mis tonterías Yo quisiera evitar Y ser para ti tu sueño dorado Si te hacen lo demás No lo puedo evitar Pero por qué no me quieres comprender Que lo hago porque te amo Desde que nos vimos En mi alma he sentido Pasión tan inmensa, tan profunda y dulce Solo para ti Tus ojos divinos No puedo olvidarlos Y aunque pase el tiempo No habrá ni un momento que te haga sufrir Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Que ilusión divina despertaste en mí Quiero conquistar Tu inocente amor Mi linda chiquilla Que ilusión divina despertaste en mí Y en mi mente tú estás Por siempre estarás Aquí en mi corazón La reina de todos mis sueños Eso eres tú Eso eres tú Eso eres tú I enociente amor ¡Gracias por ver! 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 Esta se llama La Rosa que tú me regalaste Es el Pegaso, la pidió La pidió Gaspi Muñiz La pidió para ellos Vámonos, sale Es el Pegaso Aquella rosa que te he regalado Será que te ha dejado ilusionada Aquella rosa que te he regalado Será que te ha dejado ilusionada De tus recuerdos te dejó mi amor Que ahora estás muy enamorada Pero tus recuerdos te dejó mi amor Que ahora estás muy enamorada Pero la rosa como es una flor Al poco tiempo se ha marchitado Pero la rosa como es una flor Al poco tiempo se ha marchitado Pero tu pobre pobre corazón Aún de mí sigue enamorado Pero tu pobre pobre corazón Aún de mí sigue enamorado Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Aquella rosa, aquella flor Aquella rosa que te dio mi amor Y para mis consentidos Jili, Fabi y Marianito Tres argentinos Jilipo 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 J 638, salud para Gonzalo Vázquez que le gusta más ahorita por la tarde están en este programa de Buen Día por la Tarde, también salud para, déjenme ver, aquí está, permítame tantito, se movió se movió, se movió esta cosa aquí ¿Qué pasa? Se mueve ¿Qué podemos hacer? Se mueve, mira Se mueve Ay, 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 bueno Bueno, es que tenemos un salud por aquí pero vamos a darle, se llama Margarita es el Los Reyes Locos, pero antes antes, antes, tengo la promoción no se les olvide, mire tengo más discos, mire por ejemplo, Super Trueno mire, el de Doña de Mesquicenas Grupo Vagabundo, el de La Renita y mire, también está, mire el de Valencia 4, si usted me compra por ejemplo, estos tres aquí viene mi amigo Vargas, en este el Santa Lobo mire, aquí está mi amigo no lo miro aquí está Juan 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 Vagabundo Juan Sandoval usted va a comprar tres de estos así yo le regalo uno más de estos en promoción usted paga solamente doscientos setenta pesos en estos tres y le regalo uno más promoción desde el día doce de diciembre hasta el día seis de enero hacemos envíos a todo México márquenle ocho tres siete ocho seis ocho perdón ocho tres siete cuarenta y cuatro ochenta márquenle por Whatsapp le damos la atención o visítenos en nuestra línea en línea para que vea el catálogo mire Harmonía Cupido Alegría los de Guarena Grupo Tiempo tenemos muchos muchos de existencia a buen precio vámonos vámonos salud para José Maldonado se acaba de reportar pide el de Navidad de Belén ahorita le complacemos claro que sí mientras vamos a volver a escuchar Margarita es Los Reyes Locos a las seis con cuarenta vámonos Margarita de repente en su mano sentí a su casa yo entré ya ya entendí Margarita que tú siempre has sido mía eras tú mi compañía desde otra vida lo sé ni Margarita porque estás en la agonía sé que es nuestra esa niña la que nos unió otra vez del cuarto surgió confusión todo el mundo lloró y murió feliz Margarita oiga nos están pidiendo esta melodía mi amigo José Maldonado la del popurrí de Belén pero nos están pidiendo otra melodía Pruchón de quién crees de los tigres del norte no así ya te la debo amigo y doble no podemos poner de acordeón aquí no me cuelga Pruchón mejor otra no otra tú dime otra nada más que no sea de acordeón y con mucho gusto ahorita la ponemos brilla la estrella de paz el camino que lleva a Belén lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey le traen regalos es humilde surrón ropa pom pom ropa pom pom ha nacido en un portal de Belén el niño Dios el niño Dios a ver son seis con cuarenta y dos dice mi amigo Luis Mata que no se escucha si usted no escucha serán dos personas dígame y corregimos sale vamos es un día de alegría y felicidad navidad navidad llegó navidad es un día de alegría y felicidad ya los reyes van por los bosques a buscar un camino blanco que conduzca la verdad mensaje dulce y claro que al mundo da la paz alegrense las almas llegó la navidad feliz navidad no quiero oro ni quiero nada yo lo que quiero es quebrar la piñata ándale y ándale no te alantes con la canasta Bueno, seis con cuarenta y cuatro, seis con cuarenta y cuatro, les quiero recomendar si usted hoy, ahorita, ahorita todavía, porque todavía es chance, si a usted le da hambre, le voy a recomendar algo muy especial porque nos lo mandaron para que les avisáramos que tienen una buena oferta y un buen producto. Digo, no hablo de taquito, no, hablo de comida japonesa, mire, el Mizushi, nuestros amigos de Mizushi nos mandaron un dato de que tienen ahorita, para que usted pruebe los martes, el kusiagi, algo se escribe, kusiagi, algo así, yo no soy ni japonés, ni de China, Nuevo León, pero ahí dice ahí, son, ¿qué será producción? Es como queso, entonces, ah, queso, usted lo vierte como en tomatito porque está bien un chile, algo así, una saltita, lo puede pedir el día de hoy. Hablo de Mizushi, comida japonesa, también tienen los rollos dos por uno, así que no se le olvide. Ellos están ubicados en la avenida Tamaulipas, número mil, mil, mil seiscientos, en la esquina con República de Cuba. Enfrentecito, haga de cuenta de la tienda que tiene dos X, bueno, ellos están ahí enfrentecito, si los quiere visitar, si quiere pedirlos, le va a dar el número, número telefónico es 868-685-4868. Llámele, porque ellos le dan el servicio a domicilio. Les aseguro que les va a gustar. Hablo de Mizushi, comida japonesa. Bueno, vamos a continuar, ya casi nos vamos, 6.46. Tengo una melodía que me pidieron que la sonara. Vamos a recordar a nuestro amigo que este año se nos fue a Berto Castillo, que grabó nuestros amigos muy amablemente del grupo Los Rucos. Yo quiero que la escuchen recordando a nuestro amigo Eberto Castillo, se llama Amigo Eberto. La escuchamos y ahorita regresamos. Dije, son Los Rucos, aquí de Matamonos. ¿Les sonamos? Vámonos, 6, 6 con 46, vámonos. Primero aquí y después en Cualquier Sinfonola. Una persona muy respetable, una persona muy servicial, en todo tiempo fue muy amable, ya todo mundo quiso ayudar. En su faceta de locutor, a muchos grupos pudo apoyar, el más guapachoso de la radio, fue la plataforma que nos pudo brindar. Amigo Eberto, está presente en todo tiempo, allá en el cielo, el descanso eterno, tú gozas ya. Porque aquí, sí podemos, y en la sinfonola, no, no, no. Una persona muy respetable, una persona muy servicial, en todo tiempo fue muy amable, ya todo mundo quiso ayudar. Estaba lloviendo y a través de la lluvia miré tu rostro bañado en lágrimas No te conocía, tú llegaste a mi vida y al verte perdida te uniste a mí Fue que tú cumplidas y al verte de frente no pude aguantarme y un beso te di Y después en mi lecho, y después en mi lecho sellé con un beso la entrega total Extraño amor, amor extraño, fue una loca experiencia que nuestro destino pagó en coincidencia Extraño amor, amor extraño, yo te tengo a mi lado y aunque tú no quieras serás para mí Ahí está, 6, 6 con 49, 6 con 49 Escuchamos al grupo Los Rucos, escuchamos también algo del grupo Cariño, Extraño amor Y también saludos para la gente que dice que está un poquito bajito Ahí está, corregido Dice José Gómez, también pido Los Rucos, ahí está Saludos para Alex Guevara, Alex Guevara está escuchándonos ¿Quieres algo del máster, mire? Sonido máster Vamos a escucharla rápido desde el principio, vamos a recorrerla de nuevo Como que decían la cinta, vamos a volver a recorrer la cinta para que escuche completa Se llama Mínteme Moros, seis con cincuenta Seis cincuenta Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mínteme Porque solo así me hará saber si aún nos podemos entender Mínteme Que tus ojos digan la verdad Mínteme Bueno, preguntaron por ahí de Alex Guevara Pregunta de dónde suena el sonido máster Ellos son de Monclova, allá de Porcahuila Lejos, lejos de Matamoros Pero suenan muy bonito Vamos a ver que se llama algo de Tirar a Flor Con el pega pega Y regresamos Nos pidió nueva ilusión con el Pegaso Sale, vamos a ver Sale Sí, seis con cincuenta y uno Seis cincuenta y uno ¡Aunos! Le vi una flor En ella le entregué todo mi corazón Todo este tiempo la esperé para insistir Que la quiero a mi lado y ser feliz La recibió con alegría y hasta suspiró Me dijo que esperara que lo iba a pensar Y al marcharse me decepcionó Tiró la flor Tiró la flor Con ella también tiró mi corazón Yo que pensaba que su amor me iba a dar Y ella tiró la flor Tiró la flor Con ella también tiró mi corazón Tanto espera para dar esa flor Esa flor que ni se la llevó No está bien que tú juegues conmigo Cambiaré mi corazón Cambiaré mi destino Cambiaré mi destino Otro amor hallaré No está bien que tú juegues conmigo No está bien que con tu simple mirada Sin ternura y sin nada Que iré siempre a tus pies No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir ya más Con otro amor puedo ser feliz No, no quiero sufrir así No, no quiero sufrir así Es injusto tanto dolor No, no quiero sufrir ya más Con otro amor puedo ser feliz ¿Qué va a tomar? ¿Handy? Miñequitas de ojitos encantadores Me fascina tu sonrisa y tu mirar Nunca pienses que algún día voy a olvidarte Mi cariño es solo tuyo, nada más Es amor lo que por ti siente mi pecho Mi cariño no lo puedas comparar Solo sé que estoy de ti enamorado Muñequita, anda, deja de llorar Muñequita, sabes bien que yo te quiero Que eres todo para mí, mi luz, mi cielo Muñequita, de ojitos encantadores Me caes y llanto, te doy mi sinceridad Y en la Plaza de las Moras Tú quieres saber el porqué de mi partida Hoy me alejo buscando una nueva vida Sin que pueda un corazón adueñarse de mis besos Pues mi corazón atado rompe con mis sentimientos Navegando, buscando un nuevo cariño Voy haciendo mi destino Sin encerrar a mi amor Navegando, buscando un nuevo cariño Voy haciendo mi destino En una nueva ilusión Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Y quisiera estar muy cerca para poderte decir Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Y quisiera estar muy cerca para poderte decir Que si es por mi pobreza que tú te olvidas de mí No te ofrezco riquezas, buenas intenciones, sí Que si es por mi pobreza que tú te olvidas de mí No te ofrezco riquezas, buenas intenciones, sí Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras esquiva Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras esquiva Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida De una ingrata Llevo una onda herida Que me mata Llevo una onda herida De una ingrata Sueño de amor, el poema mejor La razón de vivir, mi romance perfecto El corazón recibió la impresión La primera ocasión, sus alias del colegio Yo te esperé en una esquina Para hablarte de mi pasión Te platiqué de mi vida Que en los sueños te imaginé Ese cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya que va en tu boca Me gusta más Y es que por las mañanas cuando despierto De ti me acuerdo Pasa el día completo Y por las noches Puedo pensar Ay, 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 ay Corena mía y mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto esta larga espera Si me das cariño, te doy pasión Si me das un beso, mi corazón Solamente dime, orena mía Que si me quieres Pozo cristalino Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Ya no vamos, ya no vamos Son siete de la tarde Exactamente Quiero agradecer a la gente que hoy estuvo Con nosotros acompañándonos Como Gaspi Muñiz Te pido chapoteando Mírate un poquito Me está escuchando desde La Villa Española Aquí en Matamoros Saludo Saludo para aquí Gaspi Muñiz Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea Bueno, les quiero decir Que mañana estaremos Desde la colonia Tecnológica Antes de irnos Les voy a decir En la calle Quirigua Ciento treinta y siete La casa de la señora Lucía Moreno Bermúdez Repito Calle Quirigua Ciento treinta y siete Entre Teotihuacán Y Miguel Barragán Esa es la colonia Tecnológico Gracias a la señora Lucía Moreno Bermúdez Que nos dio La invitación De estar con ella El día de mañana El día de mañana En punto de las doce del día Hasta las dos de la tarde Ahí estaremos Disfrutando de este programa Navideño Para cerrar ahora sí El ciclo de programas Aquí en Mundo Pegaseo Radio Dice Gaspi Le gusta mucho la música Está cenando Uf, qué afortunado Ya está cenando Bueno, otro va a ver Que me van a cenar a mí Porque ya me dio hambre A ti no, Puruchón También le dio Le dio hambre también Bueno, vamos Esto fue los Buen día por la tarde Y la próxima Esperamos mañana Saludos hasta Acuña A José Luis Acevedo Se acaba de De comunicar Feliz Navidad Para José de Maldonado Y para toda la gente Que hoy Nos acompañó Gracias Vámonos Somos Una radio real Transmitiendo desde Guerrero Ciento cincuenta y nueve Zona Centro Matamoros Tamaulipas México La frontera Más grupera Señal digital Radio Ciento cincuenta y nueve Ciento cincuenta y nueve Ciento cincuenta y nueve Ciento cincuenta y nueve